¿Quieren que lo cuente? Bueno, cuento mi experiencia en Bariloche Igual voy a entrar un poco en tema Igual calculo que mucha gente en Latinoamérica debe saber Pero mucha gente no, y por ahí hay gente de España que me va a mirar Y no va a entender un carajo Les explico, en Argentina tenemos la costumbre Calculo que en otras partes del mundo también Es que cuando te vas de viajes de egresado Cuando vas a terminar la escuela, si te vas a Bariloche o a Brasil Como festejando que terminas la escuela Que se yo, una pelotude marquetinera Las cosas como son, que te terminan rompiendo el culo Y te saldría mucho más barato irte solo con tus amigos Pero sos pendejo, te chupo un huevo Y te lo pagan tus papás Yo en aquel momento me parece que igual ayudé a los míos Pero bueno, si sos un pibe laburante y no te mantiene tus viejos Te lo pagas vos, en fin, me fui a Bariloche Yo con el curso que había repetido Porque yo había repetido, en noveno grado Repetí, no sé qué sería hoy en día Repetí por pajín, por no querer estudiar Y me fui con el grado que había repetido Y por ende me atrasé más en la escuela en aquel momento Porque me fui con el curso que ya había repetido Bueno, me fui a Bariloche Y yo en aquel momento tenía 18 años, porque había repetido También no había terminado la escuela Me fui con el curso y yo en aquel momento No tomaba alcohol No me gustaba bailar Odiaba salir de joda Me vestía puramente... No, mentira Ella me estaba vistiendo un poquito más Ya sé Kung Fu Muéstrame Pachero, era re Virgo Mirá, ¿quieren ver fotos? Le voy a mostrar fotos Le voy a mostrar fotitos de cómo era Nicolol en Bariloche Qué Virgo, amigo Qué Virgo Se van a cagar de risa Pero a mí me encanta reírme de mí mismo Se los voy a mostrar ¿Están preparados? ¿Están preparados? Se viene, eh Se viene ¡Ojo! ¡Ojo! Este era Nicolol en Bariloche Este Este era Nicolol en Bariloche Mirá ese pelo Una aleta de tiburón tenía ahí, amigo Roleado de piba que no se comió ninguna Pero bueno Después acá tenemos a Nicolol Mujer Nicolol Mujer tenemos por acá Parecía una lesbiana en serio, amigo Pero hay una que es más fiera Acá Mi amigo parece mujer Amigo, mirá el culo Que tiene mi amigo, amigo O sea, yo me tomaba dos copitas Y yo le daba Le entraba literal Y yo miré los pedazos de teta que tenía, ¿verdad? Después tenemos Mirá, acá a Nicolol Yo bien metalero Con mi cosita de metálica ahí Acá mi amigo bendiciéndome Full cringe Oh, esta foto con mi amigo Mi amigo parece un traba Es un papucho Ni me peinaba nada Me chupaba todo un huevo, boludo Literal, era un zaparrastroso Mirá, amigo, ni me peinaba Mis amigos pacheros Con buenas camisas Yo con esta camisa toda crota Bueno, en fin Vamos a seguir contando Bueno, cuestión Fui a Bariloche No tomaba, no nada No me gustaba la joda Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá No, mamá, la plata Que vos me vayas a dar Yo la voy a ahorrar No voy a gastar nada en alcohol Porque no me gusta el alcohol Y qué sé yo Bueno, cuestión Yo estaba re contento Que me iba a venir con un montón de plata Bariloche Primer día Nos hacen ir a un boliche Que se llamaba Ay, ¿cómo es este? Yo sé que alguno me va a decir Ahí en el chat Que es tipo como una cueva Grisú Grisú era No, cerebro no Cerebro no Grisú era Sí, grisú, grisú, grisú Bueno, cuestión Primer día Grisú no tomaba nada Había un amigo Me dice Tomate una birra No, vos sabés que no me gusta Le digo Tomate una birra Me dice Ponete un poco en pedo Me dice Ay, que te va a gustar Le digo Bueno, qué sé yo Tomé ahí ¿Te gusta? Sí Le digo Está buena Sí, sí Cuestión Se fue Bueno, me dice Vamos a encarar una piba Le digo Pues yo no sé encarar Me dice Vos seguime Fuimos, qué sé yo Y me dice Vamos a arreglarte un poco Me arregló, qué sé yo Porque tenía Yo revirgo la camisa Por poco Y faltaba que me la ponga No sé Adentro del jean Tenía abrochado Hasta el último botón Más o menos Me desabrocha acá Qué sé yo Me saca un poco así Que yo Me acomoda el lope Y me dice Anda con la birra Me dice No vayas con la birra Así como con las manitos Así en el cote Me dice Así Así Me dice Anda con la birra Está tipo así En la mano Qué sé yo Me dice No, así todo Deprimido Bueno, fuimos Y yo Encaro unas pibas Y me dice Y éramos revirgo Ahí en aquel momento Le dice La típica ¿Le das a mi amigo? La pibas agarra Y le dice Sí Y le dice ¿Vos le das a mi amiga? Sí Y chapamos A ver Pasa eso Me voy al baño Vuelvo y me dice Mi amigo Tomate esto Séptimo regimiento Se llama Entonces Todo mezclado Sí Amigo Es riquísimo Bueno Era re dulce Me lo tomé Como vino ¿Pá qué amigo? Me puso del orto Me puso del orto Me acuerdo que yo no bailaba nada Y me hacía Que bailaba Amigo iba por todos lados Bailando y moviendo los bracitos Sufrí una embolia Me acuerdo que me quisieron Hasta cagar a piña Porque estaba chocando Y golpeando a todo el mundo Amigo Me salvo un amigo Fui mal baño Me mojó un poco la cara Qué sé yo Y bajo las escaleras El baño está como que vos entras Bajás una escalera Y el baño está como a la izquierda Bueno Después bajás como a otra escalera Bajo qué sé yo Y viste que en Mariloche Si vos vas Hay personas que van de Brasil también Bueno Y me cruzo una pía Y me frena Y me empieza a hablar Yo estaba re del orto Y no la entendía No la entendía No la entendía Y no la entendía Y le decía No te entiendo No te entiendo Yo frecí que la mina era Brazuca Y le digo Yo no entiendo Você manita Sos de Brasil Y me dice No pelotudo Estoy de Jujuy Y me dice Ahí como que entendí Ahí mi cabeza dijo Ah Habla español Entonces entendele Pelotudo Ahí va a darle el resultado Mirá Una pija salió bajín Bueno Me habla la jujeña Y me dice Vení vamos para otro lado Qué sé yo Que acá no se escucha nada Fuimos para arriba de todo Donde están como los vestidores Que agarrás todo Qué sé yo Nos sentamos Y me empieza a hablar Qué sé yo Y ya estaba repodrido Que me hable la mina O sea estaba Dele que hablar Que hablar Que hablar Que hablar Y digo Y si le doy un beso Se callará O sea Re virio Cuestión Cierra el orto Se pone re caliente La mina Y me empieza a mandar mano Como mecánico Viste Bueno Me metí a mano Pero de una manera Que yo calculo Que en aquel momento Debo haber acabado 40 veces De lo virgo que era Porque jamás una mina Me había tocado el pito Imagínate Cuestión Me pasa el número Le paso el mío Quedamos en que No íbamos a juntar Yo recontento Bajo ahí Qué sé yo Voy y le hablo a mi coordinador Me agarré el ganador Este no No sabés Ya me conseguí una piba Hoy la pongo Le digo Me dice no Qué buena onda Amiga Me dice Bien ahí Qué sé yo Después la mina Me cortó una vida Y no me dio ni pelota Yo recontento Llegué al hotel Llamando por teléfono Que ya la piba No me contestó Nunca No vino nunca más Cuestión Pasó el primer día Y yo dije listo Me desvirgué mentalmente Acabo de conocer Otro neco Digo Me arreglé un poco Qué sé yo Voy a lo de unos amigos A otra habitación Yo me habido La peor habitación del mundo Era un asco Voy a lo de unos amigos Que yo le digo Amigo quiero vestir Un poco mejor Un poco más fachero Qué sé yo Me prestan alguna camisa Todos unos enanos de mierda Yo metro noventa y cuatro Qué camisa me van a prestar De por piño me quedaba Nos estábamos llevando bien Como con otros grupos Y me dice Yo te presto Un amigo que yo Me presto una camisa Pero fachera zarpado Me vistieron piola Más o menos Me acomodaron el pelito En aquel momento Se usaba ese pelito Así medio tiburón Me peinaron así Qué sé yo Facherito voy ¿Qué pasa? Primer día que salgo Después de como la desvirgada esta Segundo día Me como nueve pibas ¿Cómo no sé? No lo podía creer No lo podía creer Estaba hecho Un loco Literalmente un loco amigo Mis amigos no lo podían creer O sea El virgolini Se comió nueve pibas ¿Cómo no sé? Lo único que hacía yo Era literalmente Encarar Iba con un amigo Y le decía Amigo vamos a pegar la vuelta La vuelta de la gloria Y vamos a dar una vuelta Qué sé yo Pero se va re virgo Yo iba encarada de una Porque ya estaba en pedo O sea lo que hacía el alcohol conmigo Imagínate Porque si lo hacía sobrio Ni en pedo Me daba miedo decirle Hola a una chica Si estaba sobrio Con mi amigo nos pedíamos Tequila blue Tequila blue era el traguito Pero después te iba en speed ¿Viste? Y lo mezclabas con speed Yo no lo mezclaba con speed Me tomaba todo eso de una Tuqui Y después metía el speed solo Tuqui Cosa de ponerme en pedo Al toque Y vamos con mi amigo Qué sé yo con eso Y vamos dando vueltas Qué sé yo Cuestión Iba yo y le decía Che mirá Mi amigo le tiene ganas a tu amiga Y le digo Yo sé que mi amigo Le va a quedar a tu amiga Porque es re lindo mi amigo Y yo me voy a quedar solo Y vos te vas a quedar sola No sé de dónde Inventaba esas cosas yo Pero funcionaba Lo importante es que funcionaba Cómo no sé Pero funcionaba Cuestión Me terminé comiendo un montón de pibas Y me acuerdo una Que me la comí Cuando me la comí Me acuerdo que yo en mi cabeza Le estaba agradeciendo a mi viejo Esa piba fue creo que la mejor Que me comí en Bariloche Porque era misionera Y mi viejo es un misionero Y yo de misiones Había un montón por mi viejo Y hablaba Tiene un acento re lindo La loca que sé yo Yo le decía No vos sabés que mi familia Es misionera Mi viejo vive en misiones Yo fui a las cataratas Que esto que el otro Jugué con los cuatí Vos sabés que los cuatí Me tenían buena presión Me viste que los cuatí Salen corriendo Y yo me decía Ay no Qué lindo No lo puedo creer Que sé yo Ya muy lleno Ya ni había ido a misiones Yo en ese momento Me dijo Ay sí Dejame tu número Sí que sé yo Y yo le digo No vos sabés que el teléfono No lo tengo Chao Descartada Un sorete Bueno Después Esa misma noche Fui al baño Con un amigo Re en pedo Yo iba así Como veniendo Para todos lados Entro al baño Bailaba Y me ama todo Un hijo de puta Amigo Me ama todo el baño Soy un sorete Salgo del baño Qué sé yo Suena el tema Y quien que estaba De moda en ese momento Que una amiga Me enseñó la coreografía Que era I saw two pegos ¿Te acuerdan de ese? Me acordaba la coreografía Yo que era Así Ta 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 Que ponía la manita Así Qué sé yo Hicieron un circulito ahí Yo un pedo Todos se cagaban de risa Cuestión No termina el tema A mitad del tema Viene la típica piba Que vos decís Esta piba Es el que todo chabón Y quiere caer No le da bola A nadie la piba Porque sabe que está re buena Metro ochenta Rubia Ojos claro Tetona Culona Qué sé yo Hace como un paso Porque ya más o menos Había metido todo Que yo hace un paso Qué sé yo Y me empieza a hablar Y me empieza a hablar Y me empieza a hablar Y yo digo Porque yo estaba en mi mambo Digo Creo que me tiene ganas Porque por algo me va a hablar Le digo Estás hablando mucho ¿Me querés dar un beso? Y me lo empieza a comer Y se escucha de fondo Mis amigos Miriam Si igual Dice un amigo Uno de mis mejores amigos En la escuela Miriam Es igual Dice Yo no te puedo creer Dice Y este que se la pasa Jugando a los jueguitos Dice Cuestión Me la estaba comiendo la piba Qué sé yo Me aburrí La parto Y le digo Me voy con mis amigos Y la mina no me dijo nada O sea se quedó como Como cuando te one shotean De 100 a 0 Literal Todo un fuck boy En Neckard En aquella época A los 18 años Vuelvo con mis amigos Qué sé yo Bueno pasa Y todas las noches Ya fue la tercera Todas las noches Me comía como 7 o 9 minas Literalmente O sea yo no me iba Si no me comía 7 o 9 minas Y todas eran minasas boludo O sea no sé Cómo hice Cuestión en Bariloche No la puse Por virgo nomás Por pelotudo Se me iba al efecto El alcohol Y era como ya está Era como el Kaioken de Goku Terminaba hecho mierda Y lo que menos me iba a funcionar Era el pito Bueno Termina Bariloche Volvemos Todos me tenían como El ganador Después de eso Bueno si ya después volví Y es como que En Bariloche Me desvirgué Pero mentalmente Una vez que me desvirgué Mentalmente Ahí si empecé a coger como loco Empecé a sacar punta al lap Y todo Esa fue mi Mi querida Y hermosa Anécdota en Bariloche De cómo me desvirgué Mentalmente Like y sub ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!